Noticias Fusagasugá, contigo, con todo. Creo que este ha sido un acuerdo muy especial, porque toca dos temas, dos temas que están íntimamente relacionados, el tema de capacitar a la gente y el tema del desarrollo rural. Como un acuerdo especial, fue catalogado por parte del presidente Juan Manuel Santos, el Acuerdo para la Prosperidad Nº 72 realizado en Fusagasugá, el cual dejó grandes beneficios para el municipio. Una vez finalizada la exposición, el alcalde de Fusagasugá le dijo al presidente de la República, que pretende con humildad y el trabajo de todos, convertir a Fusagasugá en el mejor municipio del país. Y pretendemos, señor presidente, no por presumidos, sino por realmente bien intencionados, ser el mejor municipio de Colombia con la ayuda de usted y con la ayuda de todos. Contigo, con todo, señor presidente. Enérgica, dinámica y concisa, así fue la presentación del alcalde Carlos Daza. Tanto así, que el presidente Juan Manuel Santos lo felicitó y de manera jocosa se refirió a la presentación de necesidades como la lista de mercado. Alcalde, primero lo felicito por su entusiasmo, lo felicito por la forma como moderna, como usted presenta su lista de mercado. En medio de esta, el presidente Santos lo invitó a priorizar, a lo cual le respondió que de tantas necesidades de Fusagasugá, las expuestas son las prioridades. Entonces le propongo eso, sentémonos y prioricemos. De acuerdo, presidente. Le cuento, por ejemplo, una. Es que son tantas cosas, presidente, que créame que estas serían las prioridades. Entonces, le cuento una. Había... Después de una larga y provechosa jornada de trabajo, la administración municipal logró la firma del convenio con el Banco Agrario para las nuevas instalaciones, al igual que la importante inversión por parte del SENA en el Centro Agrotecnológico y Empresarial Quebrajacho. Conclusiones concretas y muy buenas para Fusagasugá. Cosas que hay que exaltar. Llega el Banco Agrario para todos nuestros campesinos que actualmente no tienen posibilidades de crédito en el sector financiero. Dos, el desarrollo de una nueva infraestructura para el SENA en donde actualmente está el quebrajacho. Vamos a pedirle la autorización al Consejo Municipal y con la ayuda del señor presidente, vamos a desarrollar un centro agroindustrial para un nuevo SENA que necesita nuestra región y obviamente nuestro municipio. Terminación del complejo de infancia. Otra muy buena conclusión. Terminar las obras del estadio municipal. Un estadio que ha sido afectado por el invierno, un estadio que no está cerrado completamente, un estadio que necesita inyección de recursos. El presidente se ha comprometido con la asignación de recursos para terminar el estadio municipal. Tratamos muchos otros temas muy importantes. Recibimos, por ejemplo, la visita directa del ministerio a ver el lote, donde desarrollaremos el nuevo proyecto de vivienda de interés social gratuita, tal cual el país lo ha propuesto. Por otra parte, durante el fin de semana se realizó el desfile caballístico de apertura a la versión número 56 de Expo Fusa. Este año, con un componente adicional, el gran desfile de carrozas, todas decoradas con flores, un elemento que agradó a la ciudadanía. Muy bonito, muy bonito, sí. ¿Por qué? Pues porque se rescata lo de Fusagasugá, que son las flores, que es la ciudad jardín de Colombia. No, pues claro, me gusta que se rescaten porque precisamente eso somos la ciudad jardín. Y entonces, pues son flores lo que se tienen que ver. Tuvimos, a pesar del partido, a pesar de ser un día domingo y no un sábado, una cabalgata como nunca antes había tenido Fusagasugá. Soy muy agradecido no solamente con los caballistas, sino con todas las personas que fueron a las calles a animar a los caballistas y a ver también el espectáculo cultural, que eran las carrozas. Esta tradición que pensamos empezar a partir de este año y que ojalá a través del tiempo vaya creciendo. Las carrozas estuvieron espectaculares, llenas de flores. Las instituciones participaron activamente, la gente salió a las calles masivamente. Más de 1.800 caballistas estuvieron en nuestro municipio y fue una tarde y una noche agradable para nuestra ciudad. Noticias Fusagasugá. Contigo, con todo.